No hace falta que me inventes más palabras Ni hace falta que me digas la razón Te agradezco este tiempo que vivimos No me debes ya ninguna explicación Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Aunque sé que jamás lo podré Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Aunque sé que jamás lo podré Esta noche cuando faltes en la casa En mi cuarto yo la luz apagaré El silencio se hará dueño de mi alma Y a pesar de mi dolor no lloraré Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero llorar este amor y pretendo que ya te olvidé Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue Yo no quiero sentir el dolor y me digo que un sueño fue